El DIF Tabasco resguarda al bebé que fue abandonado en la Catedral del Señor de Tabasco el pasado 2 de noviembre, mientras que la Fiscalía General del Estado y la Procuraduría Estatal de Protección de la Familia y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes investiga el caso para dar con los familiares, afirmó la coordinadora del sistema DIF, Celia Voz Muñoz. Explicó que el menor no puede ser entregado en adopción a una de las 16 parejas o personas certificadas para poder adoptar a un infante, hasta que no se descarte que las redes de apoyos o familiares puedan tenerlo bajo su custodia. Las medidas de protección lo tenemos bajo resguardo nosotros y se están llevando a cabo las investigaciones en cuadriubancia con la Procuraduría del DIF para descartar las redes de apoyo, si se descartaran las redes de apoyo pues entonces sería susceptible de adopción, pero tenemos que esperar un término para que nos indique la ley. Tenemos una lista de parejas y personas que tienen ya su certificado de idoneidad, les recuerdo que esto es, hay un consejo de adopciones que otorga un certificado de adopción a aquellas parejas o personas que quieren adoptar a un pequeñito, pero tienen que pasar por este consejo en donde se les da el certificado de adopción, es todo un proceso. Indicó que el bebé está en perfectas condiciones de salud y continuará bajo resguardo del DIF Tabasco. Recordó que en esta situación hay otro menor que fue abandonado en Huimanguillo y también se investiga el caso. Con imágenes de Antonio Guillén para Noticias TVT, Carmen Hernández.